Si no has visto este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Les traigo una nueva actualización de la saga de Un Lugar en Silencio. No hace mucho se dio a conocer que iba a haber una tercera entrega, pues ahora se nos informa que Michael Zarnowski está en conversaciones para dirigir esta película. Actualmente él es conocido por ser el director de la película de Peek, que es esta película de Nicholas Cage donde es una especie de ermitaño que tiene un puerco y se lo roban y se vuelve todo loco. Así tipo John Wick con su perro. Algo que tengo que resaltar que aunque esta sea la tercera película de esta franquicia, no será una secuela de la película que salió el año pasado. Más bien va a ser un spin-off basado en una idea de John Krasinski. Por lo tanto, ni Krasinski ni Emily Blunt van a retomar sus papeles para esta próxima película. Por el momento no se conocen más detalles. No sé si lo recuerden, pero a finales del 2020, Jeffrey Reddick, que es el creador de la saga de Destino Final, aseguró que íbamos a tener una sexta entrega. De hecho dijo que ya estaba en desarrollo antes de que empezara la pandemia. Y desde entonces ha habido pocas actualizaciones. Sin embargo, ahora se ha confirmado que esta película se va a estrenar en HBO Max y que John Watts, sí, el director de la trilogía de Spider-Man del UCM, será el productor de esta nueva película. No sé si lo había dicho, pero yo soy un gran fan de esta saga. Y es que me encanta el origen de esta película. No sé si lo sabías, pero esta historia fue diseñada para los Expedientes Secretos X. Pero la idea se sentía tan fresca que la convirtieron en una película independiente de New Line Cinema. Y como lo dije, la franquicia de Destino Final actualmente se compone de cinco películas, dos cómics y nueve novelas. Y lo mejor de todo es que todas estas obras comparten una misma continuidad y siguen a grupos que evitaron su muerte gracias a una premonición. Sin embargo, a estas alturas ya sabemos que la parca la muerto, como quieras llamarle, pues no tiene planes de dejarlos ir. Así que tienen que encontrar una manera de romper ese ciclo. Las últimas actualizaciones que leí sobre esta película decían que ahora se van a centrar en las personas que están frente a la muerte día a día, como policías, enfermeros, doctores, etcétera, etcétera. Por otro lado, se revela que Gal Gadot va a protagonizar el remake de otro clásico de Alfred Hitchcock. Según los informes, Paramount está preparando un remake de Atrapa a un ladrón. La película original se estrenó en el 55, y desde entonces se ha convertido en un clásico de suspenso. Recuerdo que Cary Grant interpretaba a John Robbie, un ladrón de joya reformado, que alguna vez fue conocido como El Gato. Él se convierte en el principal sospechoso de una nueva serie de robos de piedras preciosas, a lo largo de los lujosos hoteles de la ribera francesa. Así que él tiene que limpiar su nombre. Entonces conocerá a una heredera francesa que le va a ayudar a desenmascarar al misterioso ladrón. Y este no es el único proyecto de Gadot. Ella va a participar en la película de Muerte en el Nilo. Y bueno, también le va a dar vida a Clopatra. Y también va a encarnar a la reina malvada de Blancanieves, en una nueva versión live action que prepara Disney. Y claro, va a regresar como Diane Prince en Wonder Woman 3. Y entrando rápidamente al mundo de los videojuegos, tengo que decir que estoy bastante emocionado porque Call of Duty anuncia una colaboración con Attack on Titan. Esto va a suceder en Vanguard y en Warzone Pacific. Esto significa que van a agregar un nuevo paquete de artículos temáticos. El primer lote está inspirado en el capital Levi Ackerman. Ya ustedes me dirán, pero tengo entendido que es uno de los personajes más populares del anime. Este paquete va a incluir nuevas skins para las armas y mucho más. Y el elemento principal es el nuevo aspecto para el operador Daniel Yatsu, que le va a dar el peinado dividido de Levi Ackerman, la chaqueta beige del cuerpo de exploración y su icónico cuello blanco. El nuevo paquete va a llegar a Call of Duty este 20 de enero. Y como estamos hablando de personajes que llegan a los videojuegos, se acaba de anunciar que las Tortugas Ninja van a llegar a Fortnite. Según los informes, Paramount llegó con un acuerdo con Epic Games, y de esta manera van a llevar a algunos de los personajes de sus franquicias más increíbles al juego. Según esto, los primeros personajes en llegar van a ser las Tortugas Ninja. Todo parece indicar que podríamos jugar como Splinter, como Destructor, Casey Jones, Crank, April O'Neil, Vivo y Rocksteady, y obviamente las Tortugas Ninja. Y también se menciona que podríamos ver personajes de Star Trek, de Bob Esponja, de South Park, de Rugrats, de Avatar, Godzilla, Transformers, etc. Pero eso no ha sido comprobado. Simplemente están mencionando algunas de las franquicias más importantes de Paramount. Como saben, la industria del cine es una de las tantas que se ha visto afectada por toda esta pandemia, sobre todo porque ha hecho que muchas películas se atrasen. Y en la mayoría de los casos terminan estrenándose a través del streaming, o simplemente se cancelan. Y aunque ha habido periodos de recuperación, no son suficientes. Y Hollywood ya se está dando cuenta que hay muchas personas que siguen sin querer ir a las salas de cine. Te comento esto porque Ben Affleck acaba de decir algo bastante interesante sobre el futuro de los cines. Él dice que en un futuro no muy lejano, las salas de cine van a ser exclusivas de las películas de Marvel, y de otras películas de franquicias. Siendo sincero, su punto de vista me resultó bastante interesante. Esta plática la tuvo con Matt Damon y fue publicada por Entertainment Weekly. Ellos hablaron de varios temas, pero dentro de estos charlaron sobre el futuro de la industria del cine. Por ejemplo, Affleck decía que su película de Argo no se hubiera lanzado en cines ahora, sino que ahora hubiera salido como una serie limitada. Tenemos que recordar que Argo ganó múltiples reconocimientos, incluyendo el premio Oscar a la mejor película. Así que llama bastante la atención que piense que en esta época terminaría convirtiéndose en una serie. También dijo que cree que las películas en los cines se van a volver más caras, y que realmente van a ser como eventos organizados, y que en su mayoría van a ser para la gente más joven. Y esto va a doler bastante para todos los fans de DC, pero él dijo que está tan metido en el universo de Marvel que no puede esperar a ver qué pasa, y que él calcula que va a haber como 40 películas al año en los cines, pero que probablemente todas estas sean franquicias, secuelas o películas animadas. Todo este tema surgió porque Matt Damon comentó que su película El Último Duelo es la cinta número 1 en iTunes, y durante su periodo en la cartelera de los cines, la verdad le fue pésimamente. De hecho ninguno de ellos comprendía que era lo que estaba pasando, porque ellos aseguraban que habían hecho una excelente película, pero la gente no se mostraba interesada. Pero al ver que le está yendo tan bien en el streaming, pues ya tuvieron su respuesta. Ahí es donde está la audiencia. Affleck explica que ha habido un gran cambio en los hábitos de los consumidores. Y asegura que hoy hay más personas que dicen que no necesitan ir al cine, porque se sienten más a gusto pausando lo que están viendo, poder ir al baño o terminarlo otro día. Y sobre su comentario que el cine le va a pertenecer a Marvel, pues ahí tenemos el enorme éxito de Spider-Man No Way Home. Esta cinta de Marvel sigue rompiendo récords en taquilla, y todavía ni cumple un mes en el cine. Por cierto hace unos días comentamos que Ben Affleck había dicho que tuvo una muy mala experiencia en las regrabaciones de la Liga de la Justicia, y que eso había hecho que no disfrutara de Batman. Así que muchos se fueron contra Joss Whedon porque pensaban que él era el culpable de que él ya no quisiera seguir siendo Batman. Pero en esta plática también comenta lo importante que fue Matt Damon para decidir renunciar al papel de Batman. Así que todo parece indicar que fue culpa de Matt. Pero ya ustedes me dirán en cuanto les comente la nota. Quiero comenzar diciendo que Ben Affleck dijo que Matt Damon fue la influencia principal para dejar el papel de Batman. Lamentablemente no entra en muchos detalles. A lo que voy es que no sabemos qué fue precisamente lo que le dijo Matt Damon. Pero como lo dije en el artículo, Ben Affleck dijo que tuvo una experiencia realmente mala con la Liga de la Justicia por muchas razones diferentes. Él dejó en claro que no culpa a nadie, pero que pasaron muchas cosas. Y que realmente no estaba feliz, que no le gustaba estar ahí, que ya no se le hacía interesante. Y luego sucedieron cosas horribles. Y poco después tuvo ese momento en donde se dijo no voy a volver a hacer esto nunca más. Según el artículo ese fue el momento en donde Affleck habló con Matt Damon. Y pues ahí le revela que él fue una verdadera influencia en esa decisión. Porque se dio cuenta que de ahora en adelante quiere hacer las cosas que le traen alegría. E inmediatamente se fueron a hacer la película del último duelo. Y según Affleck su experiencia fue totalmente diferente, porque se divirtió todos los días. Le gustaba no ser la estrella y le gustaba no ser simpático, porque en esa película él es el villano. Y dice que fue una experiencia maravillosa. Pues ahí lo tienen como yo lo veo, Matt Damon puso el último clavo de la taúl de Batman. No sé si los fans se vayan a enojar con Matt Damon, pero yo solamente les voy a decir que él le ayudó a tomar la decisión. Y esa es la verdad de toda esta historia. Y es que recordemos que hace poco dijo que ya colgó la capa, no volverá a interpretar a Batman en ninguna otra película. Cuando menos nos queda el consuelo de que realmente se divirtió con las escenas que grabó en la película de Flash. Se especula que este personaje realmente va a morir. Sobre todo porque él asegura que fue una forma muy increíble de dejar al personaje. Ahora realmente no nos debería de molestar que él cuelgue la capa, sobre todo si eres un fan del Snyderverse. Hay que recordar que Batman moriría en la secuela de La Liga de la Justicia. Así que prácticamente nos quedaban dos películas más. Bueno, a lo mejor tres con la película en solitario. Recordemos que en el mundo apocalíptico que creó Snyder, Batman daría su vida para rescatar al mundo. Sin embargo todavía hay esperanza de que el Batfleck viva, cuando menos en el mundo de las películas. Porque se anda diciendo que la película de Flash va a crear una nueva línea de tiempo en el Disextended Universe. Por lo tanto el Snyderverse va a estar totalmente a salvo. El único detalle es que el Disextended Universe pues está muerto. Porque después de la película de Flash ya no va a existir. Bueno, depende de cómo lo veas. Porque si ves al Disextended Universe como un universo cohesivo, pues eso ya se acabó. Porque con Zack Snyder o sin él, ahora los proyectos como series y películas de DC podrían conectar o no conectar. Y en un sentido pues esto es totalmente nuevo. Y el ejemplo más notable es la película del Joker. La cual no tiene conexión alguna con ninguna otra película de DC. Y lo mismo está pasando con la película de Batman de Matt Reeves. Al igual que la película de Superman de J.J. Abrams. Aquí dice que aunque DC siga utilizando el multiverso, no lo va a usar de la misma forma que lo hace Marvel. Es decir que no va a juntar a sus superhéroes. Los rumores y las filtraciones aseguran que DC se va a enfocar solamente en las líneas alternas. Y por el momento todo parece indicar que Flash va a crear todas estas líneas de tiempo diferentes. Quiero resaltar que esto ha sido bastante efectivo en el mundo animado de DC. Sin embargo no sé si vaya a tener el mismo efecto en el mundo live action. Pero sin duda alguna puedo asegurarles que el futuro del This Extended Universe recae en la película de Flash. Esta será la película más importante en el mundo de DC. Cambiando de tema muchos me han preguntado si es cierto que hay nuevas escenas en la película de Spider-Man No Way Home. A lo que voy es que se ha difundido que Marvel ha cambiado algunas cosas de la película. Básicamente son alteraciones a algunas escenas. Varios fans a lo largo del mundo han hecho las comparaciones y por lo menos han encontrado dos escenas modificadas. Una de ellas es la escena del callejón donde Osborn habla con el Duende Verde, que es la escena donde termina destruyendo su máscara. Y la otra son las escenas introductorias de Andrew Garfield y de Tobey Maguire. Después de investigar puedo comentarles que si esto es cierto pues simplemente son retoques de efectos especiales. Pero no agregan ni alteran la intención de las escenas originales. Ahora la cosa se hizo medio viral porque todo esto se juntó con un comentario que hizo Tom Holland. En donde decía que teníamos que ir a ver la película nuevamente porque se nos pudieron escapar muchas cosas. Pero él está hablando de los detalles, de los easter eggs, de las cosas ocultas que hay detrás de cada escena. No precisamente de que hayan cambiado algo. Aunque no sería la primera vez. Recordemos que Marvel ya utilizó esta estrategia para llevarnos a ver Vengadores Endgame. Tiempo después volvió a cartelera con escenas extendidas. Y en una de esas Sony hace lo mismo. Gracias por quedarte al final del video. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente. Y que nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y la pregunta de este video tiene que ver con el Disextended Universe. Porque no me voy a quedar con la duda. Así que ahí va la pregunta. Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Es cierto que de ahora en adelante, el Disextended Universe se vivirá y se verá desde la línea de tiempo del Batman de Michael Keaton. Y la respuesta de nuestro oráculo es... Puedes estar seguro que sí. Ya ustedes lo han dicho. Yo no sé qué le pasa a Warner. Pero siento que está tomando malas decisiones. Algunas buenas, algunas malas. Pero bueno, nos vemos el día de mañana porque en este canal siempre hay noticias. Así que sean geniales unos con otros. Y recuerden que en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista que aquellos que aún no conocen el canal se suscriban a él. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!